Buenos días compañeros, Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar la actividad del día de hoy. No sin antes indicarles que digamos ya desde hace un par de semanas estaba posteada ya todas las diapositivas de la clase de la 1 a la 5 y que en los comentarios de los videos 1, 2 y 3 pues ustedes también ya tienen ahí el enlace para poderlas descargar de la carpeta de drive. Ahí está todo el material. El día de hoy vamos a tener ya una clase 7, semana 7, ¿verdad compañeros? Con la salvedad de que estamos en la semana 6, pero la semana 6 normalmente es de exámenes y entonces, pero como ustedes tienen examen para la próxima semana en este curso, entonces por eso corresponde semana 7. Otra de las aclaraciones de que todo lo que veamos el día de hoy ya no es para el examen de la próxima semana, sino va a ser para el segundo examen parcial. Entonces, habiendo aclarado esto, pues espero de que ustedes estén bien, estén preparados, que los exámenes que llevan hasta el momento les haya ido muy bien y espero pues de que el resto del día también les sigan yendo de buena manera con sus exámenes, los exámenes que ustedes tengan. Que se hayan preparado con tiempo y que realmente como yo siempre les he dicho, hay que prepararse para la vida, no es únicamente para el examen. El día de hoy pues ya vamos a entrar con la que son las partes de la metodología y el objetivo de la clase es dar conocer a los alumnos la forma como se debe utilizar los instrumentos de investigación aquí en nuestra universidad, ¿verdad? En la Universidad Rural de Guatemala. Métodos y técnicas también que se utilizan dentro de lo que es la Universidad Rural. El día de hoy yo les voy a hacer una descripción aproximada de cómo debería de ir lo que es la metodología dentro de lo que de la tesina, ¿verdad? No en la tesis. Bueno, la tesis es lo mismo porque como digamos prácticamente estamos haciendo un ensayo con relación a lo que puede ser la tesis que es para el siguiente semestre que va a ser investigación y proyectos cuatro y ya se denomina tesis, ya no es tesina sino tesis. Entonces entremos en materia, metodología. En el caso de la metodología dentro de lo que es el contenido de los términos de referencia para elaboración de la tesis lo tenemos en el apartado de introducción. En el apartado de introducción recordemos de que vamos a tener planteamiento del problema, vamos a tener lo que es la hipótesis y la pregunta de investigación, generadora de investigación, vamos a tener lo que son los objetivos, tanto objetivo general como objetivo específico, vamos a tener lo que es justificación y vamos a tener lo que es metodología que prácticamente estamos hablando de el apartado 1.5. Introducción es el apartado 1 y el apartado de metodología es 1.5. Posteriormente vamos a ir al 1.51 que van a ser los métodos, ¿verdad? Y después 1.52.2 que van a ser técnicas. Entonces veamos, dice los métodos y técnicas empleadas para la elaboración del presente trabajo de graduación se expone a continuación. O sea, más o menos como les digo, sería la forma como debería de ir descrito. Yo les estoy haciendo ya el bosquejo, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea mucho más clara de cómo va a ir la redacción. Por supuesto que no va a ser al 100% igual, sino que cada uno vamos a ir adaptando estas metodologías como corresponde. Ya vimos nosotros, se recuerdan que hace un par de semanas estábamos viendo todo lo que eran métodos. Ah, entonces nosotros ya lo vamos a ir aplicando. Incluso en esa clase, yo les indicaba a ustedes, bueno, para qué servía el método inductivo, el método inductivo, el método sintético, el método descriptivo. Incluso hablaba ahí en términos generales con lo que era el método estadístico. Que no lo expuse como tal, pero si yo les indicaba que para la presentación y análisis de resultados en nuestro capítulo 3 de la tesis, teníamos que utilizar ese método. Entonces, continuemos. Dice la redacción, ¿verdad? Los métodos utilizados variaron en relación a la formulación de la hipótesis y la comprobación de la misma. ¿Por qué? Porque en algún momento estamos hablando nosotros que para la formulación de la hipótesis utilizamos el método del marco lógico. Y después para la comprobación de la hipótesis, pues ya en algún momento utilizamos algunos otros métodos. Dice, para la formulación de la hipótesis, el método utilizado fue esencial el método deductivo. ¿Sí? Auxiliado siempre con el marco, el método del marco lógico para formular la hipótesis. Porque ahí tenemos dos aspectos, ¿verdad? Dos métodos. Y eso es lo que sería el deductivo. ¿De dónde deducimos nosotros? ¿De dónde nosotros? Ah, empezamos de lo general a lo específico. Y entonces ya entramos puntualmente a lo que era la hipótesis. Porque empezamos con un problema general. Ya vimos cuáles eran las causas, cuáles eran los efectos. Y aterrizamos en un árbol de problemas simplificados. Una causa, un problema principal y un efecto. Entonces, por eso es de que utilizamos el método deductivo, no únicamente el método del marco lógico. Los objetivos de la investigación diagramados en los árboles de problemas y objetivos que forman parte del anexo. Aquí veamos, dice, con lo que era el método del enfoque del marco lógico, vimos planteamiento del problema. Árbol de problemas. De esto se derivó, ¿se recuerdan que hicimos ahí lo que era un paso lógico? ¿Sí? Hicimos el diagrama, el árbol de problemas, el árbol de objetivos y les decía yo, este es el escenario no deseado. Y teníamos las flechitas ahí, incluso resaltadas en rojo, y este es el escenario deseado. Ah, ahí ya planteamos nosotros nuestro árbol de objetivos. Objetivo general, objetivo específico, y también planteamos lo que era el nombre de nuestra investigación. ¿Qué forma parte de los anexos? Sí. Recordemos de que en algún momento los anexos van a ser árbol de problemas, árbol de objetivos, medios de solución. Vamos a tener como primer anexo siempre el modelo de investigación y proyectos dominó. Y esto ya lo estamos diciendo acá. Sí. ¿Para qué nos sirvió? ¿En qué nos sirvió? Y en dónde va a estar en el documento que nosotros vamos a estar entregando. Para la comprobación de la hipótesis, el método utilizado fue el inductivo también, ¿verdad? Porque nos inducimos ahí, que contó con el auxilio de método estadístico. Sí. Tuvimos un método estadístico para plantearnos la hipótesis. Porque se recuerdan que había también lo que era la investigación, que había una investigación preliminar o explorativa, como se llama. Entonces, exploramos primero. Ahí hicimos un análisis, hicimos una síntesis, porque analizamos todo el problema, todas las causas, todos los efectos. Vimos datos estadísticos, porque recordemos de que en algún momento, para plantear nuestra hipótesis, dice de que tenemos que tener datos estadísticos estadísticos de cinco años. Ya estamos utilizando las estadísticas. Entonces, y también analizamos cuáles eran las causas, cuáles eran los efectos, y en algún momento analizamos cuál de las causas era la que indicada para nuestra carrera o para nuestra orientación científica. La forma del empleo de los métodos citados se expone a continuación. Veamos. Dice, métodos y técnicas utilizadas para la formulación de la hipótesis. Para la formulación de la hipótesis, el método principal fue el destructivo, el cual permite conocer aspectos generales. Bueno, de lo general, a lo específico, ¿se acuerdan? A este efecto se utilizaron las técnicas que se especifican. A continuación, ¿qué técnicas utilizamos? Y yo he recalcado, he dicho, y hasta la saciedad, observación directa, que es la técnica más simple y más efectiva. Porque yo puedo decir cien por ciento seguro, yo lo vi. Yo fui testigo de esto. Ah, entonces, la observación directa. Recordemos que también en algún momento podemos utilizar algunas herramientas como cámaras fotográficas, como lo que son cámaras de video, para captar el momento. Pero estamos haciendo observación. Que ya no es in situ, es cierto, ya no estamos en el lugar. Ah, pero estamos, podemos reproducir ese aspecto. Entonces dice, esta técnica se utiliza directamente en las áreas de interés para la investigación. ¿Qué habíamos dicho? Que fuera un lugar accesible para nosotros. Porque nosotros podíamos observar y podíamos estar constantemente en el lugar de los hechos. La forma en que actúan los miembros de la población, población meta. Teníamos que ir a observar cuál era el comportamiento, porque iban a haber cuatro tipos de individuos dentro de nuestra población meta. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho, los que nos van a apoyar, o sea, que hay dos tipos, están los externos y los internos. Los internos, los que están cien por ciento seguros y están compenetrados de poder encontrar la solución. Hay unos que son escépticos y que probablemente no van a apoyar, pero sí quieren ser beneficiados. Y están los externos, que son las personas que nos pueden apoyar, las instituciones que pueden apoyar nuestro proyecto, las instituciones que nos pueden financiar nuestra solución y los que van a estar en contra. Fuimos, observamos, ya sabemos quiénes son nuestros colaboradores inmediatos y quiénes son en algún momento los que están en contra. Ah, pero son los que nos tenemos que ganar para que ellos no nos vayan a perjudicar. Investigación. Es observación. Uno va observando. Cuando uno está en un lugar, observa cómo se comportan las personas. Inmediatamente uno ya puede decir, ah, esta persona es de qué vida. Sí, pero es de cuidado en el sentido de que yo me tengo que cuidar y poderle alimentar de suficiente información para convencerlo de que nosotros vamos a ir a encontrar la solución más adecuada para la problemática. Dice, así como las terceras personas que poseen relación directa o indirecta con la misma. Por eso hablaba de cuatro tipos de individuos. Entonces está la observación. Ya vimos, observamos, vimos el lugar, vimos a la población. Y entonces viene la investigación documental. Esta técnica se utiliza a efecto de determinar si se poseen documentos similares o relacionados con la problemática de investigar. O sea, similares o relacionados. Puede ser de que haya sido una investigación muy similar, pero cambia de lugar y de época. Está en los datos, ya en un documento, ¿verdad? Relacionados a la problemática de investigar, puede ser que otros lugares tengan la misma problemática, aunque no siempre va a ser el mismo, las mismas causas, los mismos efectos, o puede ser de que sí, pero no pueden ser de que sea la misma solución. Siempre va a haber alguna característica, alguna especificidad del problema, que lo va a modificar. Tiene similitud probablemente. A fin de no duplicar esfuerzos, ¿verdad? Por eso es que se hace la investigación documental, porque en algún momento nos pasa de que, bueno, de repente ya hay una tesis hecha de esas. Y nosotros vamos a cometer plagio porque vamos a copiar y pegar, lo vamos a presentar, probablemente y nos vayamos a graduar, pero mucho más adelante puede resultar que nos vaya a señalar, que nos vayan a señalar cuántos de ustedes van a ser figuras públicas, diputados, presidentes, vicepresidentes, gobernadores, entre otras tantas, eh, eh, eh. Personas públicas, servidores públicos, pero que en algún momento como candidatos los pueden detachar y van a decir, ah, no, pero si él plagió su tesis de grado, de maestría. Hablamos hasta de hasta de doctorados. Ayer estaba escuchando ahí de que eh nuestra Corte Constitucionalidad tiene dos magistrados que presentaron doctorados, uno, sí, dos doctorados que no existen, que realmente nunca tuvieron ese curso. A mí no me consta. Yo lo escuché y estaban entrevistando precisamente a personas que dijeron de que. Entonces, investigación documental, no nos vayamos a cometer el error de copiar, pegar e imprimir. Dice, la finalidad es no duplicar esfuerzos en cuanto a trabajo académico porque ya estaba hecho. Yo puedo tomar referencia, pero no copiar. Para obtener aportes y otros puntos de vista de otros investigadores sobre la temática. Entonces, sí, podemos nosotros tener toda esa documentación, poderla leer, poderla para que nos sirva a nosotros para sustentar nuestra investigación, pero no para duplicar esfuerzos, sino para fortalecer el conocimiento y en algún momento para encontrar soluciones mejores a las problemáticas que muchas veces son de tipo común. Dice que los documentos documentados se especifican en el acápice de bibliografía y cuando hablamos de acápice de bibliografía es porque está al final. No es un capítulo, es acápice. Es un agregado porque los capítulos son cuatro. Uno, introducción. Dos, marco teórico. Tres, presentación y análisis de resultados o comprobación de la hipótesis. Cuatro, conclusiones y recomendaciones. Después iría la bibliografía. La bibliografía. Es un acápice. Que fueron obtenidos a través de fichas bibliográficas utilizadas en el transcurso de la revisión documental. Ya va ahí la bibliografía. Entonces, tenemos que tener especial cuidado de hacer las referencias. ¿Se recuerdan que hablábamos de las normas APA? Se recuerda que hablábamos, que les decía yo que había cita de autor y esta va dentro del documento y está lo que es la, está la bibliografía a pie de página que va en la parte de abajo y también va en la bibliografía. Eso es norma, ¿verdad? Que tenemos que tener en parte entrevistas. La técnica de la entrevista es muy importante porque antes de nosotros empezar a plantear una propuesta de investigación y posteriormente la propuesta de solución debemos de entrevistar. Debemos de hacer la investigación exploratoria. De allá poder visitar en algún momento, se me ocurre si es un problema social, ir a la municipalidad, ir a la oficina, si es relacionado a las féminas, ir a la oficina de la mujer municipal, si es en algún momento algún problema ambiental, a ir al centro de salud, a hablar con el inspector de saneamiento ambiental, ir al ministerio de ambiente, pero si fíjense que es un problema de agricultura, ah, muy bien, vamos al ministerio de agricultura, ganadería y alimentación, ah, pero es que fíjense de que el problema es en los bosques, ah, bueno, entonces si es área protegida vamos a conar, pero si es área no protegida vamos al INAP y tenemos que ir a entrevistar a las personas porque puede ser de que ya haya una investigación que se esté realizando con relación a ese, a esa problemática, por eso es importante. Una vez formulada una idea general de la problemática se procede a entrevistar a las personas a efecto de poseer información más precisa sobre la problemática detectada, porque vamos a ir con los expertos, con los que están relacionados con esta, con esta problemática, entonces vamos a utilizar la técnica de la entrevista. Ya contamos con una visión más clara sobre la problemática del área de investigación, ya tenemos ahí lo que fue la técnica de la observación, ya tuvimos ahí lo que es la técnica de la entrevista, ya tuvimos ahí la técnica de revisión bibliográfica, entonces ya contamos con una clara, una visión más clara, ¿verdad? Y área de investigación con la utilización de método deductivo a través de las técnicas anteriormente escritas, se procede a la formulación de la hipótesis. Porque yo ya tengo mi población meta, ya tengo la figura de la problemática y ya hice mi investigación explorativa y yo ya puedo venir y deducir cuál es el problema principal, cuál es la causa y cuál es el efecto. Por eso hablamos formulación de la hipótesis, a cuyo efecto se utiliza el método del marco lógico, que permite encontrar variable dependiente e independiente de la hipótesis, además de definir el área de investigación, ya está delimitado. Se recuerdan que hablaba que cuando formulábamos una hipótesis hacíamos una delimitación teórica, porque eran los temas que iban a fundamentar nuestras variables dependiente, independiente e interviniente, y también les hablaba de que íbamos a delimitar el área geográfica en donde nosotros íbamos a ser. Ya tenemos un lugar y el tiempo, porque en el efecto nosotros íbamos a plantear en qué tiempo de datos históricos íbamos a estar presentando, por eso hablamos también del tiempo. cuando nosotros desarrollamos la investigación, pero estamos hablando del tiempo de la problemática, no del tiempo que voy a realizar la investigación, porque yo les había planteado que habían dos temporalidades. La formulación de la hipótesis se encuentra en el anexo, anotar el número de anexo, ¿verdad? La hipótesis formulada de la forma indicada reza copiar intextualmente la hipótesis. Se recuerdan que les estoy diciendo que esta es la redacción. Yo les hice mejor una redacción así para írselas explicando, para que cuando a ustedes les toque hacer, ya tengan una mejor orientación cómo se puede hacer, cómo va, ya no es tanto parte teórica, sino que aquí estamos hablando de parte práctica. El método del marco lógico nos permite también, entre otros aspectos, encontrar el objetivo general y el específico de la investigación. Árbol de objetivos. Así como nos facilita establecer la denominación del trabajo de investigación, se recuerdan que en el cuadrito abajo dice medio. Ese es el medio de solución y va a ser el nombre o la denominación de nuestro trabajo. Y se acuerdan que habíamos hablado de cómo se debería poner el nombre, que tenía cuatro aspectos muy puntuales. Ahí estamos. Métodos y técnicas empleadas para la comprobación de la hipótesis. Para la comprobación, aquí llamamos comprobación. Hablamos de métodos y técnicas para la formulación. Ahorita llamamos para la comprobación. Para la comprobación de la hipótesis, el método principal utilizado es el método inductivo, con el que se puede obtener resultados específicos específicos o particulares de la problemática identífica. La cual sirve para diseñar conclusiones y premisas. O sea, estamos hablando de las preguntas generales que nosotros vamos a ir a hacer y en algún momento también las conclusiones y estamos recomendaciones a partir de tales resultados específicos o particulares. porque ya vamos a tener datos. Ya fuimos a hacer nuestras secuestas, que son nuestras técnicas que vamos a ver más adelantito. Aquí está. Entrevista. Se repite otra vez a la hora que nosotros estamos ya comprobando la hipótesis porque ya ahora vamos a ir a hacer las entrevistas a las autoridades y ya vamos a tener nosotros nuestro formulario o vamos a tener nuestra guía, nuestro cuestionario. que ya va a ser una entrevista guiada. La otra fue explorativa. No teníamos preguntas muy específicas. Ah, pero ahora sí ya. Y es una entrevista guiada. Previo a desarrollar la entrevista, se procede al diseño de la herramienta en caso de las boletas de investigación con el propósito de comprobar las variables dependiente e independiente de la hipótesis previamente formulada. Recuérdense de que en algún momento las entrevistas son para las autoridades o líderes, ¿verdad? Porque un líder es una autoridad social. Entonces, vamos a irlos a entrevistar. Si son de la población, es encuesta. Si es para las autoridades o líderes, va a tener que ser entrevista. Para que ellos nos desarrollen preguntas. Preguntas abiertas, preguntas cerradas. Se recuerdan que nosotros ya habíamos platicado un poquito, aunque lo vamos a ir repitiendo posteriormente. Vamos a tener casos muy puntuales para poder ver esta parte. Las boletas previas a ser aplicadas a la población objetivo sufrieron un proceso de prueba. Con la finalidad de ser más efectiva las preguntas y propiciar que las respuestas propiciaran la información requerida después de ser aplicadas. ¿Y por qué tienen que ser validadas? Le llamo yo. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense de que yo voy a hacer mi formulario, yo voy a hacer mi cuestionario y voy a auxiliarme con algunas otras personas y les voy a decir, mire, fíjese que yo estoy validando una boleta y quiero saber si usted me entiende las preguntas que le voy a hacer. Entonces, yo paso unas cinco, diez boletas de prueba para validar. Si todos me entienden, quiere decir que mi pregunta está bien planteada y entonces ya yo ya voy a proceder a aplicadas. Entonces, determinación de la investigación a investigación, población meta. Puede ser de dos maneras. Yo lo habíamos hablado. Puede ser un muestreo. Como puede ser un censo. Dicen, atención a este tema, el grupo de investigación decide efectuar un muestreo estadístico que representará a la población meta estudiar, pues la misma está constituida por un número de personas que están en el área de investigación. Por lo que deben obtener la información de primera mano confiable, de primera mano es la investigación de campo que nosotros estamos haciendo confiable. Pero cómo va a ser confiable si yo hago las preguntas adecuadas? Voy a tener las respuestas adecuadas, no sesgadas, no para mi interés, sino para el interés del grupo que va a ser el beneficiado con la propuesta de solución. Como también se puede hacer un censo o investigación en la totalidad de la población, que era lo que les decía, con lo que se supone que el nivel de confianza en casos sería el cien por ciento, aunque ahí siempre va a haber un cierto grado de error por algún tipo de respuesta. Siempre vamos a tener, siempre vamos a tener, pero se supone que si fuese un censo debería de ser cien por ciento confiable, siempre y cuando que todas las personas sean adecuadas para la entrevista, para la encuesta. Después de recabar la información contenida en las boletas, se procede a tablar para cuyo efecto se utiliza el método estadístico y el método de análisis. Entonces, habíamos hablado, datos estadísticos, porque aquí estamos haciendo presentación de los resultados. ¿Cuántos dijeron no? ¿Cuántos dijeron que sí? ¿Qué porcentaje dijeron que sí? ¿Cuántos porcentajes dijeron que no? ¿Cuántos no contestaron? ¿Cuántos en algún momento no sabían? Y el método de análisis, ah, porque hay que hacer un análisis, dice presentación y análisis de resultados. Ah, ya va el método analítico, que consiste en la interpretación de datos de tabulación en valores absolutos y relativos obtenidos después de la aplicación de la boleta de investigación, después de la encuesta, después de la entrevista, que tiene como objeto la comprobación de la hipótesis previamente formulada. Una vez interpretada la información. Se utiliza el método de síntesis. Es decir, ya vamos a llegar a una conclusión y una recomendación por cada pregunta. Y por lo menos dice de que tienen que ser ocho conclusiones y ocho recomendaciones. ¡Ala! ¿Y de dónde sale tanto? Conclusión, primera, se comprueba, se rechaza la hipótesis. En el caso nuestro siempre se va a comprobar. Dos, ya vamos con lo que es el problema. ¿Sí? Conclusión del problema, conclusión de la causa, conclusión del efecto, conclusión del objetivo general, conclusión del objetivo específico, de las preguntas, por supuesto, del objetivo específico, conclusión de lo que es el resultado uno, conclusión del resultado dos y conclusión del resultado tres. Conclusión de las preguntas de cada uno, para ya nosotros hacer la recomendación. Se recomienda, se recomienda que, digamos, en el caso de la hipótesis, se concluye y se comprueba la hipótesis, la cual la copiamos y pegamos. Toda vez de que el ochenta por ciento de las personas indicaron de que era positivo. Se recomienda ejecutar el proyecto que se plantea en el anexo de esta tesis. Estoy haciendo una síntesis. ¿Sí? El que sirve, además, para hacer una congruente totalidad de la investigación con los resultados obtenidos, productos de la investigación de campo efectual. Aquí, cuando yo ya concluyo y hago recomendación, hice el encuadramiento de la investigación. Árbol de problemas, árbol de objetivos. De aquí yo voy a elaborar todo mi material, mis boletas de preguntas. De las preguntas voy a hacer mis, voy a hacer mis resultados, voy a hacer lo que es la, este, los datos estadísticos. Entonces, concluyo y recomiendo, encuadré. Tiene que tener una relación lógica desde lo que es el planteamiento del problema hasta la recomendación. Método de síntesis. Porque yo voy a describir sintéticamente todo, así de buena manera, donde yo voy a dar todas las características, todas las generalidades y especificidades de toda mi investigación. Técnicas para comprobar la hipótesis. Las técnicas empleadas tanto en la formulación como en la comprobación de la hipótesis se expuso anteriormente, pero estas varían de acuerdo a la etapa de formulación de la hipótesis y comprobación. En la comprobación, como se describe, aquí miren, era lo que les decía, como se describe en el apartado 1.5.1, que fueron métodos. En nuestras técnicas, que es 1.5.2, están las técnicas empleadas en la formulación. Con la observación directa de investigación documental, ya teníamos observación directa, ¿verdad? La investigación documental y las fichas bibliográficas, así como la entrevista de las personas relacionadas directamente con la problemática. Por otro lado, la comprobación de la hipótesis se utiliza la entrevista y el censo. En este caso puntual, porque habíamos hablado que había censo y había muestreo, pero en este caso puntual, de la descripción que yo le hice, así en términos generales, para que poder ir explicando cada una de las circunstancias, yo preferí mejor hacer una redacción. ¿Sí? Para que tuviéramos nosotros esa idea. Entonces, veamos qué nos dice acá. Bueno, se me ha ido el tiempo volado. No, mejor dicho, voy el que va volado, soy yo. Dice, ¿cómo se puede advertir fácilmente la entrevista? Está presente en la etapa de formulación de la hipótesis y en la etapa de la comprobación de la hipótesis. La investigación documental está presente en las dos etapas indicadas, en toda la investigación documental y especialmente para conformar el marco teórico. Entonces, entremos en materia, veamos así desapasionadamente. Entramos a lo que es el capítulo 1. El capítulo 1 a nosotros nos va a indicar que es la introducción. Aquí nosotros utilizamos el método sintético, método inductivo y deductivo, porque vamos a presentar, vamos a hacer la presentación del problema. ¿Sí? Objetivo general, objetivo, ah, hipótesis, perdón, se me escapaba. Después del planteamiento del problema va la hipótesis. ¿Y de dónde salió la hipótesis? Método deductivo e inductivo. Después vamos con los objetivos. Ah, sí, pues, ¿de dónde salió todo eso? Ah, miren, desde que ahí tenemos el método del marco lógico. Tanto en la hipótesis como en los objetivos generales y objetivo específico, porque hay árbol de problemas y está el árbol de objetivos. Después vamos con la justificación. ¿Y cómo utilizamos en la justificación? Ah, pero en la justificación ya tenemos también el método deductivo. Y vamos a tener el método analítico y sintético, porque vamos a analizar cuáles van a ser las causas, cuáles van a ser los defectos. Vamos a deducir, que vamos a ejecutar para poder nosotros solventar la problemática. Y también el método sintético, porque estamos describiendo y vamos a dar datos específicos. ¿Qué va a pasar si nosotros no hacemos nada? ¿Cómo va a seguir creciendo esa problemática y cómo va a reducirse la problemática si nosotros ejecutamos el proyecto? Ah, por eso ahí estamos justificando que es necesario hacer ese proyecto para solventar esa problemática. Capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a tener nosotros algo muy puntual, ¿sí? No es co-teórico. Ya hablamos ahí en algún momento de la técnica de revisión bibliográfica. Ya hablamos de las normas. ¿Sí? En algún momento está capítulo 3, que puede ser presentación de análisis de resultados, como también puede ser lo que es la comprobación de la hipótesis. Si es, aquí hay dos varillas dependiendo de la carrera. Presentación y análisis de resultados va a ser para las carreras técnicas, se le llaman, y para la comprobación de la hipótesis únicamente va a ser para las carreras teóricas. Ya eso lo habíamos hablado anteriormente, que en las carreras teóricas se hablaba de que estaba Trabajo Social, Educación y... Sí, no estaría ahora. Perdón, es Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, ahí sí va comprobación de la hipótesis. Nosotros va lo que es presentación y análisis de resultados. Entonces, ahí vamos a utilizar qué técnica, qué metodología. Ah, vamos a utilizar, ya había platicado de esto, del método estadístico y del método sintético. Estamos presentando los resultados. Primero va un cuadro en donde van los datos que tabulamos nosotros de todas las encuestas que nosotros realizamos. Después va a ir una gráfica, una gráfica de PAI, y posteriormente va a ir la síntesis de los resultados. Bueno, ya vamos por capítulos, ¿verdad? Ahora, si en algún momento nosotros estamos haciendo lo que es comprobación de la hipótesis en carreras no técnicas, entonces aquí solo vamos a hacer la descripción de los datos que nosotros encontramos en bibliografía para poder comprobar la hipótesis. Ah, sí, según el, aquí también utilizamos todo lo que es la técnica de la investigación documental, ¿verdad? De la consulta documental. Entonces, ya que según el Ministerio de Salud indica de que la morbilidad que se encuentra en lo que son enfermedades respiratorias tienen que tener tal porcentaje de tal año a tal año, y entonces, por lo tanto, se comprueba que las personas están expuestas a las enfermedades pulmonarias. Así, elucubrando algunas, lo que es alguna comprobación de la hipótesis, pero ya con descripción, fundamento, y ahí sí tenemos que poner quién fue el que nos doy esa información. ¿Qué documento investigamos nosotros para esa información? Después tenemos conclusiones y recomendaciones, que serían las otras metodologías de la síntesis, porque estamos concluyendo y vamos a recomendar inductivo, deductivo, inductivo. Después, por supuesto, que ya va lo que es la bibliografía, ya van a ir los anexos. Entonces, allí, de esa manera, nosotros estaríamos desarrollando bien todos estos aspectos. Ya tenemos, entonces, ya en lo que es el apartado de metodología, métodos para la formulación de la hipótesis, describimos nuestros métodos, describimos nuestras técnicas, métodos para comprobar la hipótesis, describimos nuestros métodos y describimos nuestras técnicas. Pero, ojo, no es copiar y pegar qué es la metodología, sino nosotros vamos a describir cómo utilizamos esa metodología. Así lo vamos a hacer. Entonces, yo les voy a poner aquí las preguntas generadoras de estudio. Les voy a apresurar. Voy a terminar un par de minutos antes del día de hoy para que ustedes se preparen y tengan listo a todo su material ahí. Digo, su material, en el caso de la computadora, que tengan un buen OPS, sea una batería, por aquello que se falle la energía eléctrica, Dios no lo quiera, tener su OPS, tener ahí instalado su router, que esté conectado en esa batería, igual su computadora, que la computadora tenga suficiente carga. En otro caso también, que el teléfono tenga suficiente carga, porque de repente nos falla la energía, nos falla el router, el teléfono que nos sirva a nosotros de receptor para podernos nosotros examinar. Entonces, compañeros, yo a ustedes no les voy a desear suerte, porque la suerte es para los mediocres y yo no quiero estudiantes mediocres. Yo quiero estudiantes de éxito. Yo les deseo éxitos en sus exámenes, porque yo siempre les he dicho y les repito, prepáremonos para la vida, no únicamente para el examen. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y en el nombre del Señor Jesucristo nos estamos viendo en tres semanas. La otra semana examen, la siguiente es sábado de gloria, y estaríamos viendo dentro de tres semanas. Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Disfruten el descanso de Semana Santa y pues éxitos en sus exámenes.